Hola amigos y amigas, hoy les he traído algo distinto. Hoy les voy a leer dos crevipastas que hice yo misma, que las escribí con mi propia imaginación y salieron de mi propia mente. Espero que les guste. La primera de esta noche, más bien madrugada, es la siguiente. Era una noche común como cualquier otra. Yo estaba preparando mi cama para irme a dormir, organizando las sábanas, frazadas y hasta el cobertor para tener un lugar donde descansar. Al finalizar el acto de tenderla, me acosté encima de la misma, relajándome un poco, todavía sin tener el pijama puesto. Videa el techo con mis manos juntas, sobre el pecho, con una tranquilidad profunda. Pasaron segundos, minutos, quizás hasta ahora, pero yo seguía sin mover el músculo. Era bueno para quedarme quieta, según la gente que me conocía. Y sin darme cuenta, me dormí. No sabía diferenciar si era el sueño o si me había despertado, pero las luces de la habitación ya estaban apagadas. Seguramente mi madre entró a mi cuarto y, al verme dormir, decidió apagar la luz. Era lo más lógico en mi cabeza. Me levanté de la cama y empecé a divagar por el cuarto oscuro, llamándome la atención hundida en la ventana, porque me parecía abrir la ventana. Abrir la ventana por impulso y sentí el aire refrescante de abroche en mi rostro, desarmando, además, mi cabello, lácteo y naranjo. Intenté atrapar la luz con mi mano, sin saber realmente lo que hacía. Y lo logré. Miré mi acción. Ahora todo era oscuridad y yo no podía ver absolutamente nada, a pesar de que se me había acostumbrado a la visión, a la falta de luz. Volví a caminar por el cuarto, sin un volvulo, trapezándome como un mueble. Antes de que pudiera quejarme del dolor, escuché algo que me hizo aguantar el aliento. Era una especie de quejido, bastante ahogado. Me hubiera calmado de haber pensado que era mi gato, pero no se oía como el sonido que era en falino. Decidí bajar la mano con la que atrapé la luz y abrirla, usándola como una linterna, pero nada salió de ella. Parecía que la luz se había consumido a sí misma. Entonces, no me quedaba más suspensión que usar el sentido del tacto. Temblando, posé mi mano sobre la superficie, pensando acariciarla. Me empezaron a dar arcadas por el sonido y lo que podía sentir. Era como carne cruda, bastante sangrienta, y el rubio de tocar el som aumentaba el asco. El elegido volvió, y se movió a la superficie que estaba tocando. Mis alas trataban de una especie de criatura carnosa. Dejé mi mano a ella y empecé a alejarme yo misma también, fuera de lo que fuera esa cosa. No quería que me tocara ningún pelo. Decidí correr por la casación y sacar de la cómoda que estaba al lado de mi cama una linterna de sus cajones. Lo cual, hecho, la prendí y apunté hacia donde estaba, con lo que sea que fuera eso. Y ahí lo vi. Un ser de tamaño de mi armario. Y de ese líquido vital rojo carmesí. Sin ninguna especie de extremidad. Lo único que podía destacar de esa cosa, era que tenía un gran ayude donde salían sus cajones. Una especie de boca que tenía unos dos dientes. No más. Decidí correr a ver los suyos mientras intentaba acercarse a mí. Saliendo del cuarto velozmente. Javiando mientras bloqueaba la puerta con mi cuerpo. Esa cosa definitivamente no era mala. Era una movilación en todo sentido de la palabra. Para cuando ya estaba afuera. Escuché más quejidos similares. Lo que me hizo correr por el pasillo mientras sucedía intentando. Ya que todo estaba oscuro. Podía presenciar una especie de babosas que eran exactamente iguales a esas que estaba en mi habitación. Con la gran diferencia del tamaño. Corrí y corrí por todo el pasillo. Hasta llegar a las escaleras. Una vez abajo, intenté calmarme yendo al baño un segundo. Ahí era donde terminaban todos mis sueños dentro de casa. Por lo que sería la única forma de terminar esa pesadilla. Entré al baño y me senté encima del guionador. Esperando que se acabara esta tortura. Uno, dos, tres. Y nada. Cuatro, cinco, seis. Y nada. Siete, ocho, nueve. Y nada. Diez. Sentí algo debajo de mí. Al revisar con la linterna. Resultaba que escorpiones, arañas, tarantulas y cucarachas salían de la taza del baño. Me parí de un salto mientras feía como los aracneos y bichos se montaban en la bañadera. Como sustituyendo el agua. Al guardar el vómito y distraída, decidí abrir la tapa de inodoro para intentar vomitar. Pero eso hizo que salieran ratones y ratas de ahí. Donde hasta una se me saltó encima. Mi linterna cayó a mis pies mientras yo intentaba sacarme a la rata encima. Estando como loca. No podría ser que estuviera pasando esto. Esto es una pesadilla, ¿verdad? Si fue una realidad. Mi familia ya me hubiera venido a tratar. Logré finalmente tirar a la rata del piso y tomar de vuelta en mi linterna. Abriendo la puerta del baño y saliendo de allí lo más rápido posible. El corazón latía más no poder. El vómito tenía en la punta de la lengua y tenía los nervios a flor de piel. Intenté subir las escaleras para volver en el cuarto. Pero las cosas hechas de gracia seguían ahí. Y hasta bajaron para intentar hacer algo conmigo. No sé el qué. Me asusté tanto que me caí en la escalera. Y me levanté rápidamente para poder empezar a correr por el hogar. Y cuando finalmente la cocina es la única sala con luz encendida. Me cerré allí. Y noté que el gas de la estufa estaba prendido. ¿Acaso mi madre se había olvidado apagarlo? ¿Ya qué? No pierdo nada de intentarlo apagarlo yo. Y qué mal que lo intenté. Apenas lo hice, sentí una mano tomando mi pierna. Finalmente me tiró abajo. Cuando volteé a ver la que trataba, asustaba ser mi hermano. ¡Shh! Me susurró, con las manos echastadas en sangre y con un gol al lado. Ni no hay sangre y con dos fuerzas expuestos. Todo se terminaba pronto. ¡Alíjate de mí! Grité y terminé levantándome. Corriéndose a la puerta que daba al jardín. Y desperté finalmente. Estaba en una habitación completamente blanca cuando lo hice. Mi mirada estaba borrosa y se sentía bastante mareada. Una enfermera me preguntó si estaba bien. Algo que yo respondí moviendo la cabeza de arriba abajo. Una vez mi visión mejoró. Y dirigí mi mirada a la televisión que no había visto luchar en el primer visto a su asalto. Estaban ganadas noticias. Le pedí a la enfermera que pusiera muy bien y le hizo caso. Resultado que un niño había asesinado a sus padres. Sacándoles el corazón y jugando con lo mismo. Además, se encontró en un baño y un muerto de plagas. Y por algunos lugares así es que no se había visto nunca antes. Todo era real. Todo había sido real. Y este es el primero. Ahora vamos con el segundo. Este es un poco más corto. Se llama el extraño blanco. El extraño blanco es mi amigo. Así lo puse yo. Extraño blanco. Es un lindo nombre, ¿no es así? El extraño blanco tiene la cara borrosa. Mide más de metro ochenta y tiene piel de papel. Al mínimo golpe o cortada se deforma la cicatriz en su blanca piel. El extraño blanco me mira a la ventana mientras siente dormir. Me mira y mira sin decir absolutamente nada. Pero cuando entra, dando risitas, reí con la voz de treinta hombres. El extraño blanco es raro. Cuando voy por la calle, siempre me sigue según veo en el reflejo de espejos o vidrios. Pero cuando me doy la vuelta, se va. El extraño blanco tiene garras en vez de manos. Una vez desgarró a un pájaro y me lo subió. Es como un gatito. Yo solo soy un niño solitario. Pero el extraño blanco siempre me acompaña a todos lados. Así que no me siento sola a pesar de no tener amigos. Mamá le tiene miedo al extraño blanco. Una vez jugamos tan fuerte juntos que me golpeé la cabeza contra un mueble. Y mamá estaba atrasalizada y llorando. Ahora solo me ignora. Pero no me duele. Tengo al extraño blanco peleando por... Tengo al extraño blanco peleando mis sueños. Mirándome dormí todas las noches. ¿Quieres conocerlo? Y eso sería todo por hoy. Like, suscríbanse, compartanlo. Todo lo que quieran. Yo soy Sheikinikula. Y tengo dulces sueños.